Impactante incautación de cocaína en la costa de Sicilia. Fíjate lo que captó la Guardia de Finanzas, que es la guardia que tiene el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Italia justamente para trabajar en cuestiones criminales vinculadas a los crímenes económicos. Si estamos hablando de cocaína y de narcotráfico. Dos toneladas de cocaína flotando cerca de la costa de Catania en la isla de Sicilia. Fíjate lo que es una imagen aérea que es la que la detecta. Fíjate lo que es la cantidad de paquetes. Más de 400 millones de euros el valor estimado en este cargamento. Para que tengas una dimensión, es obviamente la incautación récord en la historia italiana. 2021, año récord en cantidad de incautaciones totales. Bueno, en 2021 en todo el año fueron 20 toneladas. Es decir, que en un día ya tuviste el 10% de lo que fue todo lo de un año en un año récord. Como el 2021. ¿Qué pasó? Bueno, la droga alguien la dejó. En principio la puede haber dejado. O bien porque tenían ya la percepción de lo que los estaban persiguiendo. Y entonces para que no los agarraran la dejaron flotando. O bien la dejaron para que viniera otro a buscarla. Y por alguna razón algo falló en este mecanismo. Y quienes tenían que ir a levantar la droga no la levantaron. Lo cierto es que el fenómeno de la droga en Italia es cada vez más inquietante. Porque hoy el negocio de la cocaína y de la droga en general en Europa lo maneja la Andrangueta, principal organización criminal italiana. Droga, que en este caso cocaína, viene obviamente de América Latina. ¿De dónde viene si no? Con lo cual es un fenómeno que se empieza a complicar. 10 mil millones de dólares aproximadamente lo que vale este negocio minorista solamente en Europa. y una incautación, insisto, récord que te muestra que está creciendo el negocio narco no solo en Europa sino también en América Latina.